Y bueno, nos encontramos aquí en exposición del fotógrafo limeño Daniel Pajuelo quien ha hecho un trabajo realmente espectacular no sólo por la calidad de las fotografías que son realmente buenas sino también porque ha sabido captar el momento y toda la esencia limeña la esencia rockera de los años 80, 90 por ejemplo Acompáñame las cámaras, acá dice escapadas Un fotógrafo del rock no es lo mismo que un fotógrafo al que le gusta el rock la noche, los amigos, la sensualidad y los rincones oscuros de una ciudad que nunca duerme que siempre ofrece un trago más cuando hay cariño o algo porque es cerebral y un abrazo sincero cuando hay soledad y nostalgia Vamos a pasar a ver algunas de las fotos de este gran fotógrafo como el Daniel Pajuelo Podemos ver por acá, el típico borrachito Por acá, apúchate la cámara por favor Acá, este es el famoso de Reyer, la discoteca hasta donde yo recuerdo era una discoteca, un nightclub ayer por los años 90, o sea, un nightclub y este es realmente el portero que se ha quedado fasto con el P4 o 5 de la mañana Esto debe ser, si no, no, el club Quilca o el famoso Cayoma me ponen ver a las chicas malas que hacen cosas buenas Por acá tenemos a la típica tía de Limpucho La querida tía Guasicia que nunca falta a veces las movidas las movidas por el centro de Lima, aquellos años donde estaba Cesarino como por ejemplo, el cabello de Trabajo, Salvaje O.M. y las buenas bandas de rock Y acá, cuando estamos hablando de rock, tenemos a toda la gente de las movidas de la Gusti Rock de los años 90 a 2000, más o menos Acá, si ponchan bien, está el Loco B Acá está el Chato, el Chato que ahora está tocando con la Sarita Este padre es una leyenda en Quilca Este es Quilca, estoy seguro que es uno de los bares de Quilca No creo que sea, o sí, creo que es el Queirolo Todavía está con la reja antigua Me parece que es el Queirolo Acá, un rockero que siempre es rockero pero que ahora está haciendo otro tipo de música que soy yo, que está por acá donde estaba Flaco La chica no, no sé si es una chica o un cabro ponche la cámara, no creo que es un cabro, no sé y he dicho que es también por Quilca las inmediaciones de Quilca al centro de Lima, por Mena, qué sé yo los años en los que paraba con salvaje Oemi salía tarde a su vuelo Esto, si mal no me equivoco debe ser el Averno años 86 a 99 son de esta serie de fotografías como dice acá 96 a 99 Esto debe ser rock en Lima Augusti Rock, no tengo la menor idea Donato Montelli Carlitos baterista de camuflaje Carlitos es una leyenda en la playa Cusco, cercado de Lima mira la gente como en esos años todavía rockeaba acá arriba no se nota pero está Cachuca, la movida rockera del Augusti Rock toda la gente vamos a ver esta serie de fotos que realmente me he quedado sorprendido porque me recuerda mucho mis años mis años de mozo esto es definitivamente el Augusti Rock se hacía en las calles si ustedes ponchan bien acá este que está casi impanza aún es Cachuca Cachuca ahí en una pollería así se inició el Augusti Rock acá está el Chato también no me acuerdo que ingrato soy el Chato Ricardo Chato Raúl no me acuerdo es muy buen baterista y toda la linda gente este es después de un concierto en Mojana San Colmena miren la gente que siempre nunca faltaba la chela por ahí las movidas rockera de estos años en fin felicitar a Daniel Pajuelo que esté donde esté por este bonito trabajo realizado por su lente ejemplar bueno una urdina ponchadita pues aquí a a mí conmigo es raro si es raro bien es raro que me siento al lado de estar en una otra fotografía que me pierda toda la esencia y el vivir pero por uno de esos años maravillosos para mí ¿se ve bien? está maravilloso todo acá está está ha hecho unos 30 kilos más menos unos 30 kilos atrás